Foto de Instagram La compañía Walt Disney Pictures anunció la producción de la segunda parte del filme, Maléfica, protagonizada por Angelina Jolie, quien continuará en su papel al lado de El Fanning, la cual interpreta a Aurora. La compañía Walt Disney Pictures También sonará el papel del Príncipe Philip. El elenco también incluirá a Chihuetel Ejiofor, Ed S. Crane y Robert Lindsay. Además, regresan Sam Rilley como Diabal y Melda. Está un ton como Notgrass, Juno Temple como Fissel Whit y Leslie Manville como Flittle. La cinta será dirigida por Joachim Ronin. El guión es de Heath Butterworth y Linda Wolverton. Mientras que los productores son Joe, Roth y Angelina Jolie. Se espera que alcance el éxito que tuvo la primera parte. La temática dará continuidad a la relación entre Maléfica y la Bella Durmiente, quienes forman nuevas alianzas para enfrentarse con sus adversarios, en su lucha por proteger los páramos y a todos los seres fantásticos que ahí radican. La segunda fotografía, también publicada el martes 23, aparece por completo Angelina Jolie portando una bata de baño, al igual que ella, y la descripción dice, Traer a tu mamá al día de trabajo en el set de Maléfica 2, la cual ha recibido más de 700.000 likes por parte de sus seguidores.